El club Atlético Bucaramanga concluyó el contrato con el cuerpo técnico del estratega Harold Rivera Roa. En estos momentos se encuentra en el puesto número 14 de la Liga Águila y a 7 puntos del descenso. Sin embargo, algunos hinchas se muestran optimistas frente a este cambio. Estamos todos esperanzados en que el equipo va a cambiar, en que el equipo va a tomar otra actitud, otro modelo de juego. Otra huella táctica y técnica y se nos van a empezar a dar los resultados. En el caso de la desarticulación del equipo y llevarse ciertos jugadores a cierto equipo, lo mismo que pasó con el técnico, dan pruebas de ese desgaste mental que tuvo un presidente que no llegó a enfocar lo que realmente era un objetivo, que era tenernos de la tabla hacia arriba y en estos momentos alejarnos aún más del descenso. En las ocho jornadas que van de la Liga Águila, los leopardos han perdido cuatro partidos. Ganado dos y dos empatados, los directivos y los hinchas están a la expectativa del nuevo cuerpo técnico que tomará las riendas del equipo. Un ambiente como tenso, de desesperación, de decir, bueno, el equipo que llega, ¿quién es? ¿Nos va a poner? ¿Nos va a poner? ¿Qué respaldo va a dar? ¿Qué respaldo no va a dar? ¿Van a traer otros jugadores? El 26 de noviembre de 2015, el Atlético Bucaramanga ascendió a la primera división del fútbol colombiano después de siete años en la B, lugar al que no espera volver. Necesitan empezar a levantar el equipo porque ya Bucaramanga, en lugar de estar mirando los puestos de arriba, estás mirando los puestos de descenso, que es de donde es lo más importante ahorita, alejarse del descenso. El próximo partido del Atlético Bucaramanga es de visitante contra Patriotas de Boyacá. Esta semana se espera conocer el nombre del nuevo técnico y su grupo de trabajo.